Pues sí, parece que es el egiptólogo más joven de Europa y de él tenemos un reportaje. Es un chaval de 12 años que es capaz de traducir jeroglíficos del antiguo Egipto. Nos lo cuenta Mónica Silva. Con tan solo 7 meses, Carlos hablaba. Con un año posee un amplio vocabulario. Y con 12, es capaz de traducir escritos de la época del antiguo Egipto. Sobre todo con Egiptología, sigo estudiando el hebreo, egipcio, traduciendo textos. Me meto a lo mejor con historia de todo tipo. A pesar de su edad, Carlos tiene muchas aspiraciones y muestra la misma impaciencia que un niño cuando le preguntamos sobre sus ilusiones. A mí me encantaría excavar. Hombre, a mí me gustaría ser un profesor de universidad en lotes, vamos, porque eso es dificilísimo. Pero a mí me gustaría, me encantaría excavar. Aunque tenga que estar con el sincero, con el, vamos, con el pincel, lavando, vamos, excavando. O aunque lo tenga que estar dirigiendo y estudiándolo, a mí me encantaría, vamos. Prefiero ser un ratón de biblioteca, un arquílogo intrépido. Sus ratos libres los pasa, como él dice, meditando. Aunque como a cualquier otro niño de su edad, le gusta sentarse con su familia y ver la televisión. De familia, lo de querido maestro, eso que a veces las veo. Su intención es marcharse a estudiar Egiptología, para lo que ya se está preparando. Y no quiso que nos fuéramos sin un saludo. Aquí dice el jeroglífico egipcio, buenos días, Teresa. Yo soy un escriba y tú eres la señora de encanto. Y te saluda, Carlos. De ser tan inteligente y seguir siendo niño. Lo tremendo debe ser cuando su madre vaya a la verdulería y le diga, su hijo qué es, mi hijo es egiptólogo. O sea, con cuatro años. Bueno, ya era egiptólogo el niño, con doce, fíjate. Pero lo curioso es que no le gusta el modelo Indiana Jones. No. Le gusta más la ratita de biblioteca. Eso dice. Será investigador, podríamos tener ahí la base de un investigador. Enhorabuena a su familia por este Carlos maravilloso visitado.